Si crees que hoy no es tu día, hoy tu vida puedes cambiar Olvida tus problemas, sentirás algo olvidado ya en tu corazón Vamos a divertirnos hoy, hoy nada te puede poros Tu oportunidad ha llegado, no verás nada igual Yo estoy aquí para mostrarte lo que debes hacer y que tus sueños se hagan realidad Confía en ti y todo cambiará El Hechizo del Espejo Tú otra vez Todas las mañanas la misma historia ¡Espera que te ponga las manos encima! ¡Más! ¡No! ¡Maxin! ¡Deja de hacer eso, Maxin! ¡Que tengáis todos un día horrible! A ver a quién más puedo estropear del día ¡Loguette! ¡Abre la puerta! ¡Sé que estás ahí! ¡Está bien! ¡Ya voy! Señor Rollo, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué no estás en el mostrador del Dixie Plaza? Retraso extremo, más tardanza enorme, más una cantidad absurda de tiempo perdido, igual a un coste estratosférico ¡Quedas despedida! ¡Espera! ¡Mis relojes te siento todavía! ¡Eso solo es chatarra inservible! ¡Pero no lo entiendo! ¡Mis relojes van siempre a la hora! ¡Deberías ver la cara que has puesto! ¡Ha sido muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Morfo, ¿eres tú? Sí, el mismo Bueno, ¿qué te ha parecido mi truco? Pasaba por aquí y he pensado... ¡Eh! Hace tiempo que no nos vemos ¡Exacto! ¿Y sabes por qué? Porque odio tus bromas desde que estábamos en el colegio ¿Qué te ha parecido eso? ¡Oh, vamos, Loquette! ¡Suelta una cerveza! ¡Solo una! ¡Una pequeñita! Nada ¡Súper! Las mismas tonterías de Morfo Siempre gastando bromas Por un momento creí que me había quedado dormida ¡Ay, mis queridos despertadores! ¡Eh, espere! ¡Has estado increíble! Loquette no piensa lo mismo Has hecho que me partiera de risa ¿Puedes convertirte en todo lo que quieras? ¡Oh, sí! Incluso puedo convertirme a ti O convertirte a ti en... ¡Esto puede ser muy divertido! Entonces también puedes convertirme a mí en otra persona ¿Cómo lo que? Bueno, sí, pero... Pues entonces haz que me parezca a ella Y ella que se parezca a mí ¡Vamos, será divertido! No creo que sea buena idea Por supuesto que lo es ¿Te lo imaginas? Tendrás la oportunidad de conseguir que Loquette haría contigo ¿Qué sentido del humor tan tonto? Pero necesito a Loquette aquí para la transformación No, no la necesitas ¿No puedes utilizar tu talento con este espejo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi cara? Decidme que estoy soñando ¡Fantástico! El embrujo durará todo el tiempo que yo quiera Me pregunto qué estará pensando la antigua Loquette Sí, me imaginaba que sería algo así Gracias, amigo Tengo que irme ya ¿Quién sabe cuánto tiempo voy a necesitar para robar el Pixi Plaza? ¡Hasta la vista! Espera, ¿qué has dicho? ¿Robar el Pixi Plaza? Creo que me acabo de meter en un lío de los gordos ¡Abre, Chata! ¡Abre la puerta! ¡Vamos, tienes que ayudar! ¡Me ha pasado algo! ¡Me he convertido en Maxi! ¿Y quién quería ser Sino? Hay miles de razones por las que no puedes entrar Pero mi preferido es... ¡Que no quiero verte por aquí! ¡Pero Chata, soy yo! ¡Ya sé que eres tú! ¡Por eso mismo te estoy echando! ¡Pero soy yo! ¡Soy Loquette, es la verdad! ¡Fixit! ¡Es mi mejor amigo! ¡Él me creerá! ¡Alerta, intrusos! ¡Alerta, intrusos! ¡Alerta, intrusos! ¡Oh, Loquette, ¿dónde te habías metido? ¡Tu turno empezaba hace una hora! ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué? ¡La recepción está a punto de explotar! ¡Si el aire acondicionado no funciona! ¡Cierto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Debes ocuparte de ellos ahora! ¡Quiero que no sepas lo que he pedido! ¡Callaos, idiotas! Creo que voy a limpiar a fondo la caja fuerte ¿Qué estás haciendo? ¡Te he dicho que atiendas a los huéspedes de una vez! Está bien, ya voy, ya voy ¡No hace falta gritar! ¡Disculpe! ¡Perdone! ¡Hola, Guzmán! ¡Buenos días, señor Rojo! ¡Siento llegar tarde! ¡Hola, loquete! Pero, pero si eres yo Los elfos no son bienvenidos ¡Guzmán, ocúpate de ellas! Será un placer, señor Usaré el nuevo sistema antiintrusos Espera, Guzmán, soy yo No, no pasa nada Ya me voy Las apariencias engañan, ¿lo sabéis? ¡No soy Maxine! Me parezco a ella, pero en realidad... ¡Buen trabajo, amiga! ¡Pero bueno! ¡No, no, no, no! Roquete, ocúpate de estos clientes ahora mismo O la próxima enserada es despedida Serás tú El huésped de la habitación 611 quírete ¡Ahora! ¡No se puede ver! ¿Qué estás haciendo? ¡La 611 está en el piso de arriba! ¡Lockett! ¡El ascensor es solo para invitados! ¡Utiliza las escaleras! ¡Lockett! ¡Las habitaciones 703 y 450! ¡Lockett! ¡Lockett! ¡Vuelve a ser tú misma! ¡Maldita sea! ¡No ha funcionado! ¡Morfo! ¡Esto es culpa tuya! ¡Espera que te pongan las manos encima! ¡Quieto aquí, Morfo! ¡Tienes que volver a cambiarme! ¡Espera que te atrape, pedazo de...! ¡Cuando te coja, te voy a convertir en una tortita! ¡Oh, no! ¡Tengo que irme! ¡Vuelvo enseguida! ¡Lo siento, Lockett! ¡No era mi intención! ¡Me engañaron! ¡Tengo que ayudarla! ¡Pero cómo! ¡Mis poderes no funcionan! ¡Eso es! ¡El espejo! ¡Si rompo el espejo, también romperé el confuro! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Me están persiguiendo! ¿Ayudarte a ti? ¿Estás de broma? Si esas personas te están persiguiendo es porque tienen un buen motivo. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Me quedo con esto! ¡No voy a beber mi espejo! ¡Mi vestido! ¡Hasta la próxima, amigo! ¡Fin de trayecto, Maxel! ¡Es esposa! 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 ¡Vamos a por ella! ¡Morfo! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Quieto ahí, chaval! Supongo que has sido tú quien me ha ayudado, ¿verdad? Bueno, verás. Al principio todo fue culpa mía, así que solo quería arreglarlo. Cuando los pixies utilizan su talento por una buena causa, el árbol de la vida les da la burbuja mágica. Una esfera mágica que transforma a un pixie en un pop pixie. ¡El pop pixie de las transformaciones! ¡Caray! ¡Lo has conseguido! ¡Ya tienes tu burbuja mágica! ¡Te alegro por ti! Te prometo que haré buen uso de ella en el futuro. ¿Lo que? ¿Tienes idea de cuánto me van a costar los errores que has cometido hoy? El pixie plaza está inundado, los clientes cabreados y Guzmán tiene catarro. ¡Y un mono acatarrado no sirve para nada! Ahora vuelve al trabajo, jovencita. Vas a estar trabajando sin cobrar durante los próximos seis meses, aunque sean siete. O mejor aún, mientras yo lo considere oportuno. Bueno, ha vuelto el gring de siempre, supongo. Alégrate, podría haber sido peor. ¡No, no, no, no! ¡Alegro de no estar en sus zapatos! Se ve un lugar donde la gente se sabe divertir. Donde los días no son siempre igual. Y el mundo gira, gira, gira. Y no lo puedes parar. ¡Cip, pop pixie! ¡El sueño es realidad! Con Poppixi, tú siempre brillarás Es la luz de tu amor